Estamos en Santo Domingo, República Dominicana Y vamos a entrar a este hotel, Renaissance Hotel Vamos a hacer el review de la habitación Voy a ir un poquito rápido porque estoy lejos de la entrada Llegué hace dos días al hotel, la recepción fue muy rápida por suerte Y el hotel tiene varios signos de desgaste Tiene la entrada directa al casino Acá está el check-in Ahí está el desayuno El desayuno está rico Está dentro de todo bastante bien El café acá en República Dominicana lo encontré muy muy rico Acá está en las salas de conferencias Acá el detalle es que hay que apretar los botones de los dos lados Para que vengan más rápido los elevadores Si no hay que esperar un ratito Como decía, el hotel es muy limpio Pero tiene ya signos de que necesita una renovación Entonces vamos al piso 4 La vista no está tan buena, ahora la vamos a ver Y les voy a mostrar unos detalles de la cuestión que les digo de la renovación del hotel Es un hotel que se construyó en 1942 Pero después fue, creo que fue renovado Después se tiró abajo la torre y se renovó Están llenos de paneles solares Pero por ejemplo, ¿ven esto? Está toda levantada la alfombra O sea, para un hotel 5 estrellas No está bueno esto La gente dentro todo es cordial Pero la encuentro Como que le falta un poquito más de De tacto, tal vez Como que no son tan tan Amables, están como apurados No todos, no todos, en algunos Sobre todo algunos Mozos de la parte del restaurante Y desayuno Las demás personas son muy amables Y la habitación también tiene varios defectos de antigüedad Que se precisaría Estoy en la 4.20 yo Se precisaría renovar ya La habitación Y la decoración tampoco está Muy, muy linda Tiene un Ropero Aceptable, digamos Lo que te dejan acá No está tan tan bueno Este por ejemplo Se nota que es reciclado Porque está todo pegajoso El tarrito Cuando lo tocas La ducha La ducha a temperatura Sale bien Pero La regadera Anda bastante mal Además Cuando yo la prendí Me mojé todo Porque estaba apuntando para afuera El tema del shampoo Jabón y todo esto No me gusta tanto a mí Esta marca O ese Este modelo Esta marca De rosemary Y mint No, no Está copado Toallas no te dejan tantas Te dejan muy poquitas Y la decoración Bueno Esperen que les quiero mostrar La decoración de esto Que Me sorprendió mucho Son como huevos rotos Ahora que no No encuentro mucho el sentido Esto Tampoco esto De acá Como que no No me dice nada Este bambú No sé El escritorio para trabajar Es El chiquitito Pero bueno Me acostumbre Lo que tiene de bueno Es internet Internet Funciona muy bien Es bastante rápido No se Cuelga Ni nada por el estilo Así que Con eso estoy contento Y la vista Bueno De paneles solares Y allá lejos Se ve El mar No sé si lo vale El precio El hotel este Pero bueno Espero que les Sirva el review